Curiosidades y más presenta Famosa actriz y cantante dice que no le entra al reggaetón porque es para corrientes. La reconocida actriz Daniela Romo aseguró que el género urbano, en específico el reggaetón, es algo que no le gustaría experimentar ya que es para personas corrientes. No, yo no le entraría porque no es mi época ni de mi generación, yo no lo haría, ya no tengo edad como para eso, señaló también la cantante. Asimismo, la famosa se estuvo contradiciendo mucho pues aseguró que aunque no le gusta para nada el reggaetón, lo respeta y a quien lo interpreta también. Sigo defendiendo las baladas, los boleros y la música que he cantado, lo que me gusta con lo que me identifico, precisó. Daniela precisó que aunque en veces el ritmo de la música urbana la invita a moverse, son las letras de las canciones las que no le permiten unirse a ese género. Hay unas letras de este género y que verdaderamente se pasan, supongo que es el lenguaje de los de ahora, pero afortunadamente hay muchos que ya protestaron y le están bajando un poco. También hay otros que hacen reggaetón que no son violentos con las mujeres ni con el lenguaje, porque la mayoría desvirtúa todo, te quedas con el ojo cuadrado, comentó. La cantante y actriz Daniela Romo aseguró que aunque respeta el género urbano, en específico al reggaetón, tiene muy en claro que no entraría en esta corriente. No, yo no le entraría, porque no es mi época ni mi generación. Cuando he ido a una fiesta y los veo a todos moviéndose, lo comparto, pero yo no lo haría. Ya no tengo edad como para eso, expresó. Aunque también fue enfática al decir que respeta al género y a quien lo interpreta. Toda la música que se ha dado a lo largo del tiempo, trato de respetarla y disfrutarla. Cada uno tiene sus gustos, pero, la verdad, cualquier expresión musical la venero. Dijo, Sigo defendiendo las baladas, los boleros y la música que he cantado, lo que me gusta, con lo que me identifico, ahondó. Daniela Romo aseguró que el ritmo le atrae, pero que la letra es lo que la aleja de incursionar en esta corriente musical. Hay unas letras de este género que verdaderamente se pasan. Supongo que es el lenguaje de los de ahora, pero, afortunadamente, hay muchos que ya protestaron y le han bajado un poco, pero muy poco, comentó. También hay otros que hacen reggaetón que no son violentos con las mujeres, ni con el lenguaje, porque la gran mayoría desvirtúan todo, te quedas con el ojo cuadrado. Afortunadamente, me han tocado reggaetoneros decentes, dijo entre risas. Y aunque por el momento dicen no a este tipo de música, aceptó que con algunas adecuaciones estaría dispuesta a cantar urbano. Por supuesto que no me cierro a las colaboraciones, pero que me ofrezcan algo decente, porque para perder el decoro ya no tengo edad, aseguró Daniela Romo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo que dijo del reggaetón Daniela Romo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.